Bienvenidos, estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Artistas y empresarios hicieron aportes al proyecto de cupo femenino en festivales. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se reunió con referentes de la escena musical para debatir el proyecto que busca establecer un cupo femenino del 30% en eventos musicales en vivo. Así expresaron sus enfoques sobre el tema el empresario Daniel Grimbach, los referentes del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris y Selsa Mel Gowlan, la baterista Andrea Álvarez, la compositora Mavi Díaz y Gerardo Rojas, en representación de managers argentinos. Tanto los legisladores presentes como los invitados del rubro musical coincidieron con algunas disidencias en avanzar con la iniciativa. Que ya cuenta con media sanción del Senado y con el aval de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados. Diputados impulsan la creación del Tribunal Internacional de Derechos del Niño. Se trata de un proyecto de resolución que propone instituir un espacio de defensa de los derechos de niños y niñas y colocarlos en el centro de la política internacional. La iniciativa está basada en la propuesta del doctor Carlos Romano y la activista Graciela Arias Uriburu a través de su fundación Niños Unidos por el Mundo. De la reunión que se desarrolló en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, participaron además académicos y expertos en familia, niñez y derecho internacional. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV.